La verdad que sí, y agradezco mucho a la Jefatura, le agradezco también al Mayor Chagas por confiar en mí. Tuvimos muchos años trabajando y vamos a seguir trabajando en pos de la Comunidad de Apóstoles y San Javier, todo lo que es nuestra jurisdicción, tratando de mejorar cada día más y muy orgulloso de poder haber llegado a esta instancia. Y bueno, estamos al servicio de la comunidad, cualquier cosa que se acerquen los ciudadanos, que vengan a consultar, que vengan a hablar, lo que podamos ayudarle vamos a estar a disposición. Subcomisario, en cuanto al tema de los recursos, por ahí hablaba en el plano provincial el comisario Chagas, en relación siempre a la necesidad de incorporación de recursos humanos, de también lo que es el tema de unidades. ¿Cómo están aquí en Apóstoles? Porque tienen un amplio radio de cobertura en cuanto a lo que es la jurisdicción de la UR7. Sí, estamos bien, tenemos dos autobombas, cubrimos una jurisdicción bastante amplia, la Jefatura de Policía confió en mí y me mandó dos oficiales recién egresados para que se incorporen a bomberos de Apóstoles. Vamos a trabajar, vamos a instruir, vamos a perfeccionarnos cada día más para brindar ese servicio que necesita día a día la comunidad.